Nosotros somos clasificadoras de plantas Géminis, nosotros necesitamos que el vecino prácticamente clasifique en su casa para poder generar materia prima para 128 trabajadores que hay en las cuatro plantas de Montevideo. Necesitamos que sea material seco, papel, cartón, pomo, nylon, espuma, todos esos materiales, todos los envases plásticos, todos esos materiales son clasificados en la planta y después con eso se genera también una venta hacia empresas para generar productos nuevos. ¡Gracias!